Bueno, ya estoy aquí en nuestra sala porque tenemos una invitada muy especial. Cuando se habla de flores, de detalles, que es la parte más importante de la vida y de cualquier relación que usted pueda tener, ya sea amorosa, de amistad, entonces como que pensamos en ella porque nos encontramos con Elba Rosa, de Elba Rosa Floristería, que nos ha traído unos detalles muy puntuales. Tanto para bandejas para desayunos como arreglos de flores para usted agradar a cualquier persona porque la gente ya cambió un poquitito la idea de que las flores solamente eran para algo que tenía que ver con la parte sentimental. Buenos días. Buenos días, mi amor. Encantado de verte, de encontrarnos de nuevo. Tú sabes que estoy aquí para servirte. Muchas gracias. La verdad es que me encanta todo esto. Vamos a empezar primero por esta caja que es una bandeja para desayunos que no es para una persona. Porque el que se coma, bueno, sí, aquí hay dos o tres que se comerían la caja entera. Pero en este caso eso puede dar para una familia. Para una familia. Para una familia. Es esta caja que tiene. Esa caja tiene embutidos, tiene salami genoa, tiene sanduchitos, tiene postre, tiene rollitos de jamón y queso. Nosotros tenemos una de... tiene frutas. Ajá. Porque nosotros nos regimos por el cliente. El cliente es por la necesidad. Si el cliente elige lo que quiere, eso nosotros le hacemos. No tiene que ser exactamente esto, sino lo que el cliente quiere o lo que el cliente le guste. Ahora que está tan de moda que la gente está como con esta comida saludable... Exactamente, con esta comida que es de dieta, que no tenga gluten. Ajá. A ustedes se adaptan a esto. A eso. Nosotros nos prestamos a la necesidad del cliente. Nosotros hacemos lo que el cliente quiere. Claro. Pero miren, ella se quedó corta, ¿eh? Con relación a lo que tiene esa bandeja. Porque mire, uno, dos, tres, cuatro tipos de sándwiches. Tiene un postre, un yogur, una manzana, uva, tiene jamón, tiene unos rollitos que son tipo wraps. Es decir, que tiene muchas cosas. Esto es para desayunos, pero veo también que ha traído dos arreglos de flores. Uno, que es el de las flores rosadas, que tiene una botella de cava ahí. Pero, esto, me gusta la idea de que está en un baúl y este baúl es bello porque después te puede quedar con él. Que es este que tenemos aquí. Yo me puedo como parar para enseñarles porque yo les digo que el baúl, oíganme, es perfecto para que te quedes con él. Porque miren qué belleza. Tiene un espejo en la parte de atrás. Además, miren, imagínense eso porque tú te quedas con él y ahí puedes utilizarlo como joyero y todo ese tipo de... Exactamente. Eso está hermoso, ¿eh? ¿Cómo se llama la colocación de esas flores? Así como en... Tipo grada. Ah, en escala. Yo me puse de una grada porque ahora parece como una grada sentada. Esas rosas son importadas. Esas rosas son importadas, las ecuatorianas. Nosotros no hemos ido por el lado de las flores importadas. ¿Por qué? Porque le podemos dar seguridad al cliente y le podemos dar garantía al cliente. Entonces, un trabajo con rosas importadas, tú sabes que siempre te va a durar más, te da más elegancia, te da más... Aunque no, aunque no dejamos de usar las de aquí, pero como quiera, no hemos inclinado más en lo que es flores importadas. Pero ahora que tú hablas, tú fuiste como muy diplomática al principio cuando hablaste de las flores. En el sentido, yo tengo entendido que es que la producción nacional no da abasto para el mercado nacional. El mercado nacional, tienen que importar, eso es la verdad, para importar... Pero entonces eso es como preocupante. Sí. Porque esas flores importadas tienen un... bueno, el costo es bastante alto. Claro. Porque, ¿de dónde ahora mismo están trayéndolas? ¿De Ecuador? De Ecuador, están trayéndolas. La mayoría es de Ecuador. Por ejemplo, los suplidores de nosotros, ellos están de Ecuador, pero ellos están... te digo que una cantidad... Sí, porque entonces es un producto que su tiempo de vida es muy limitado. Es muy limitado. Y entonces, este otro arreglo, miren qué cosa tan coqueta, esto es como una cajita. En una cajita transparente. Las flores son como naranja con rosado. Y aquí tenemos una gavetita. En las gavetitas le pusimos unos bombones ferreros. Ajá. Para que así aquí podemos cerrarla. Y aquí cuando abre el cliente, pues, se topa con sus bombones ferreros. Ustedes ven, de eso se trata. Bueno, ahora mismo, para tú poder competir en el mercado, debes de tratar de ser creativo. Y es la idea de esto, que tenga ese tipo de cosas. Ustedes pueden seguir a Elba a través de su usuario, que es Elba Rosa Floristería, todo junto. Y tu teléfono es 809-570-1494. 1494. Tú estás ubicada en Santiago, ¿en qué lugar? Yo estoy ubicada en la Avenida Segunda, en Camboya, justo después de Obras Públicas. En la calle de Dos Niveles, ahí hay varios locales comerciales, pero tiene el letrero de Elba Rosa Floristería. ¿Ustedes dan servicio en Santiago solamente? No, nosotros no nos limitamos para dar servicio. Nosotros tenemos personas que podemos dar servicio a Moca, a La Vega. Y también, si es a otra parte del país, yo tengo amigos que puedo también contactarlo y darle servicio. Lo más importante en nuestra empresa es el cliente, que el cliente quede complacido, que el cliente cuando piensa en flores, piensa, no, yo tengo a Elba, yo tengo a Elba Rosa Floristería. Y ustedes solamente, ustedes también dan el servicio de decoración. Tenemos servicio de decoración, tenemos servicios funerales, que aunque es un poquito... Bueno, hija, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Tenemos todo lo que es flores, todo lo que es decoración. Y entonces, es decir, que si yo te llamo y te digo, mira, yo quiero hacer algo romántico, tú empiezas con el Camino de Pétales hasta terminar allá. Claro, a terminar allá, en la cama, en el baño, en el jacuzzi. Pero eso está muy bien, Elba. El temperamento se adapta a lo que usted quiera, que es lo importante. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que muchos éxitos, bueno, que sigas creciendo, tienes mucha experiencia dentro del mundo de la decoración y la floristería. Y sobre todo, que es algo muy importante, que trabajas en equipo y trabajas en equipo con tus hijos, con tu familia. Que da también un mensaje de que, bueno, y la idea de que va a continuar la empresa con la cuestión del legado. Así que está muy bien, ya ustedes saben, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mi amor. Antes de culminar, quiero agradecer, tú sabes que acabamos de pasar una época de San Valentín. Ahí sí. Quiero agradecerle a los clientes porque una vez más confiaron en nosotros, confiaron en nuestro trabajo y nos fue muy bien. Otra persona que quiero agradecerle antes de terminar, tú sabes que siempre en estos tipos, en los tipos de negocio hay un héroe anónimo. Sí. Entonces, mi esposo, que no ha dado un apoyo económico, emocional y siempre que estamos, dice no, esperen, seguimos. Estamos aquí, estamos tirando el pleito. Así, amén. Ay, hasta me emocioné, ya, como que me turbé. Pero, oiga, me dijo una cosa que no lo puede decir mucho, a ella le fue bien en San Valentín, no a todo el mundo le fue bien. Vamos con Claribel, que está en el otro extremo de nuestra casa. Ay. 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 Gracias.